El Coronel en Retiro, Carlos Brenes, es el exmilitar de más alto rango juzgado por la dictadura como preso político. Comandante guerrillero del Frente Sandinista y fundador del Ejército, este monimboseño de pura cepa. Se dedicó en los últimos años a organizar a los exmilitares patrióticos y cuestionó el rumbo dictatorial de Daniel Ortega. Ismael López nos cuenta su historia. Coronel Brenes, ¿podría contarnos cómo fue que lo capturaron a usted? Me dirigí a Costa Rica diciendo yo, bueno pues esto no tiene pie, lo mejor es que esto se enfríe y voy para Costa Rica. Por aduana, capturado en las propias oficinas de migración. ¿Quién lo capturó a usted? Hay un capitán ahí en funciones, ¿verdad? Que entiendo yo que tenía en el sistema, en su registro, pues el interés policial. Porque a mí se me explica por ese capitán que no se identifica. Y debo decirlo que fue de una manera natural, sin osquedad. Pero bueno, usted, Carlos Brenes, sí. Usted es objeto de interés policial. ¿A usted lo detienen y lo trasladan al chipote? Sí, cuando me sacan de las oficinas de migración, ahí ya comienza el proceso de humillación inducido. O sea, ya es orientado. Ya se le comunica a Managua, yo oigo que están conversando, yo oigo las instrucciones. Y a partir de que llegue el custodio, ya es empellones. Es un proceso de humillación recorrido hasta el momento de mi salida. Ese es el primer elemento que ellos usaron como elemento político para castigar a aquellos que dentro del pensamiento sandinista estamos adversándolos. Y para los que hemos sido militares y estamos en desacuerdo con el régimen. Esos dos mensajes, esa mi captura, significa un mensaje para estas personas y luego por consiguiente a la población en general. ¿Tuvo alguna participación en las protestas de Ginotepo? No, en ninguna. En ninguna. Me fui a asomar en un momento, por casualidad, a mi pueblo, por visitas familiares, por ir a controlar a mi padre que está en silla. A Monimbó. A Monimbó. No, pero hasta allí y también apoyándolos moralmente porque sí lo expresé. Es mi pueblo, es mi vecindario, es mi barrio y no me iba a quedar sin que yo lo respaldara. Era mi deber moral pasar a lo que pasara, sentirme a la par de ellos y expresarles mi apoyo. Y estar de acuerdo con ellos en sus protestas. Usted fue compañero de armas de Camilo Ortega. ¿Qué siente ahora haber sido prisionero de Daniel Ortega? Esto yo me lo esperaba. Este nivel de represión que hoy, en estos meses, en estos diez meses sucedieron, ya venían siendo practicados hace siete años. Un magistrado actual nos amenazó en una acusación en las elecciones de noviembre del once y a mis dos padres en diciembre les dio parálisis facial. Y a mí me registraban y me cateaban la camioneta, aún llevando gente embarazada al hospital porque yo soy una especie de ambulancia en mi comunidad, porque soy el único que tenía carro en esa época. Y entonces, pues, bajaban a las embarazadas buscando armas y haciéndole alboroto. Al día siguiente de esa elección, en el dos mil once, la policía llamó al mayor retirado, Roberto Sancán, diciéndole que había intenciones de una parte de la población de quererles pegar huevo a mi finca. Obligación de ellos, que si tenían información, era ir a ver y dar seguridad a un ciudadano. Pero se los me mandaron la amenaza. De ahí para acá, te puedo contar un sinnúmero de actos represivos que desembocaron en mi captura. Incluso ya en mayo, cuando las protestas, ya, un familiar mío buscándome con arma en la mano, ya, donde mi padre, porque yo era el que estaba dirigiendo las protestas. Ustedes pudieron ver que ya el régimen estaba preparado para esto. Había comprado tanques, había afortado a la policía, había reformado la constitución, había reformado el poder de la administración pública. Se había preparado, ya tenía las municiones, ya tenía los tanques, tenía los planes, tenía todo. Y ya había comenzado a reprimir, si ustedes recuerdan, la lucha del canal, las minas, Chichigalpa, Masaya, Tipitapa. Y yo llegué a contar hasta 27 municipios donde la policía era rechazada, era reclamada. Y vienen más tarde a preguntar que por qué estalló, que por qué el problema, que dónde está el plan de levantamiento, cuando ellos estaban claros. Y otra cosa es que no tuvieron el alcance político de ver que en un momento iban a ser desbordados y que solo faltaba la chispa. Y sucedió en Río San Juan, en Indio Maíz. Ahí, eclosionó y de ahí para allá la contestación fue cruda, cruenta, cruel, criminal como la de la guardia somocista, pero perversa en la represión. Hay un nivel de perversidad que supera con creces a la dictadura somocista. Es sumamente perversa, manipulación mental, sentimental, espiritual, física, legal. En todos los órdenes hay una perversidad que hasta hoy se manifiesta. Ya ahora el conflicto que era nacional está trasladado en sus bases. Y ya ellos están en la discusión para la definición de su posición en esta circunstancia. O sea, ya no vas a ver el conflicto de él, ya, danielista, con el resto de la población. Ya ellos están en el debate. Ya la contradicción ya es interna y ya es profunda. Y el desprendimiento del original frente sandinista va a ser enorme. En una laceración del pensamiento de izquierda que va a dejar amargas consecuencias para el pensamiento de izquierda en América Latina y especialmente en Nicaragua. Con una definición clara para la historia de los régimen totalitarios, autoritarios y gemónicos. Y con los estilos personales de gobernar nefastos que solo traen atraso al país. ¿Cuál fue su situación en la cárcel? ¿Usted estaba en una senda de castigo? Sí. Más bien que de castigo de aislamiento porque mi celda era más corta, encajonada como toda. De tal manera que yo no podía hablar. Podía oír, pero no podía hablar. Y si alguien se acercaba a un metro, dos metros, inmediatamente era sancionado. Y yo no podía hablar ni con mi esposa, ya, ni susurrarle oído porque estaban, ya, los del sistema penitenciario haciendo labores de inteligencia que no permitían ni el vínculo personal ni la defensa franca, abierta, pues, ante este proceso. De tal manera que impidieron de manera completa, ¿verdad?, cualquier tipo de relación y cualquier tipo de vínculo. Ahí hay tres formas de reprimir básicamente, ¿ya? Primero el médico. O sea, la medicina es usada con fines de represión, ¿ya? ¿Por qué? El medicamento familiar, con objeto de cuidarte, te lo regulo, no te lo entrego. Pero si amaneció bien mi carácter, yo te lo mando. O sea, hay una arbitrariedad en eso. Luego, el trato humillante. Yo llevaba la cuenta. Cada 28 días estaban golpeando un reo común. Por la menor razón. Aún delante de los jefes. Y eso era visto y aceptado. Pero en la medida que fue llevando la influencia y la información de los reos políticos iba a la población, en esa medida se fueron cuidando, se fueron cuidando, se fueron cuidando y prácticamente han ido reflexionando. Pero si no hay una reforma penal completa y una revisión de casos, ahí van a continuar los fenómenos. Porque los reos comunes refieren las circunstancias muy parecidas, practicadas desde 2012, con respecto a la acusación, la aprobación y el régimen carcelario. Yo lo que pienso es que ahí hay gente enferma, los que manejan los penales, incluyendo los jefes, es gente perversa y enferma. ¿Cómo implicar la fortaleza con la que salen los reos políticos después de tantas cosas vividas en la cárcel? Ahí suceden dos cosas. Todo el mundo es llevado al máximo de su capacidad. Y la gran mayoría llegó a estar en crisis, por lo menos mentalmente, pero la logró superar. Porque no hay que decir que son Rambos, que tenían la preparación, que son la capacidad, son seres humanos que se sobreforzaron y que vieron el compromiso entre ellos mismos, compromiso con la sociedad y por último el compromiso con los reos comunes. Porque hay una deshumanización tal que si no asumís un compromiso tenés horchate en la sangre. ¿Qué va a hacer Carlos Brenes de aquí en adelante después de salir de la cárcel? Haciendo lo mismo que estaba haciendo. Labor de conciencia, labor de protesta, de apoyo al reclamo, buscando la vía cívica, la salida, las elecciones, para salir de este régimen en las mejores condiciones y poder los futuros gobiernos de cualquier corte, de quien logre atraer los votos de la población, levantar el país. ¡Gracias!